73 dividido por 3 7 es no menos que 3, por lo tanto, wait 7 3 multiplicado por 3 es 9 9 es más que 7, por lo tanto, no 3 multiplicado por 2 es 6 6 es el clóset 7 menos 6 es 1, es 3 Ahora, wait 13 3 multiplicado por 5 es 15, es excesivo Multiplado por 6 es excesivo Multiplado por 4 es 12, ok 13 menos 12 es 1 There is no number that goes down Therefore, finish Therefore, remainder is 1, cuoxen, 24 24 4 5 4 5 5 5 6 5 6